Si tienen sus Biblias en esta mañana, busquen conmigo el libro de Josué, por favor. El gran libro de Josué, Génesis, Éxodos Levíticos, Números de Autonomio y Josué. El capítulo 5 y el versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y me encanta donde dice, y Josué así lo hizo. Gloria a Dios. Quiero usar por tema, mientras predico en esta mañana, el orden de Dios para la victoria. El orden de Dios para la victoria. Padre celestial, yo pido en el nombre de Jesús, Señor, estamos ante ti el día de hoy, tu pueblo. Y yo pido que tú nos unjas, para que podamos entregarles lo que tú has dado a nosotros. Yo pido que necesidades que están en corazones y vidas sean suplidas. Que los enfermos sean sanados. Que los pecados sean perdonados. Las ataduras rotas. Los enfermos sanados. Creyentes tocados por el Espíritu Santo. Y lo pedimos todo en el santo nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén. Este mensaje en esta mañana, yo creo, será más profético de lo que se da instruccional. Y si yo voy a explicar eso o no, no estoy seguro todavía. Pero mientras avanzamos, yo creo que muchos de ustedes lo van a ver. Israel, después de 40 años, estamos hablando del pueblo escogido de Dios. 40 años, eso es mucho tiempo, para estar en el desierto. Ese lugar lleno de las marcas de una generación, de un pueblo. Más de un millón de personas que murieron en el desierto por la incredulidad. Permítame decirle algo. No importa si usted se cae 50 veces, levántese diciendo, Señor, yo creo. Yo creo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya al Cordero! Jamás pierda su fe. No importa cómo esté la situación, jamás pierda su fe y se vaya en contra de Dios. No haga eso. Jamás haga eso. El Jordán, más de una milla y media de ancho. Era la primavera. En aquel tiempo lo usaban para regar un poco, pero hoy en día, básicamente han vaciado el río. Así que realmente nunca se crece más de 30 o 40 pies de ancho. Pero en aquel tiempo, en la primavera, cuando se inundaba, cuando crecía, los teólogos dicen que llegaba aproximadamente una milla y medio de ancho. Y más de 40 pies de profundidad. Y Dios escogió el peor tiempo del año. Porque dijo, yo quiero mostrar a Israel lo que puedo hacer. Y quiero mostrar a esos de Jericó lo que yo quiero hacer. Y él abrió las aguas y ellos cruzaron en tierra seca. Ahora bien, Israel está cambiando su disposición ahora. Y tal vez esa sea la palabra equivocada, su posición, digamos. Ella está a punto de ser dirigida a una profundidad mayor y una altura mayor en el Señor de lo que ella ha conocido antes, la nación de Israel. Repitamos eso. Saliendo del desierto, cruzando el Jordán. Ella ahora está a punto de entrar a una posición en el Señor que nunca ha conocido antes. Una profundidad, una altura, una fortaleza. Y yo creo que el mundo de la iglesia está teniendo el mismo efecto en sus vidas ahora. Como Israel lo tuvo en aquel tiempo. ¿Y qué quiere decir, hermano Suárez? La iglesia ha dado la vuelta completa. Volvamos dos mil años atrás. El gran día de Pentecostés. El poderoso bautismo con el Espíritu Santo. Que llenó a cada uno que estaba allí en aquel evento. La iglesia nació en un bautismo de poder. Tienen que escuchar eso otra vez. La iglesia no nació en un nacimiento estático. Sino que nació con poder. Con poderosa unción del Espíritu Santo. Nació con el prestigio del cielo. El Espíritu Santo tomando residencia en el corazón y la vida de cada creyente que está allí. Y vino un sonido del cielo como de un viento recio que llenó toda la casa. Y aquellos que estaban allí, lenguas como de fuego, se asentaron en sus cabezas y empezaron a hablar en lenguas conforme al Espíritu Santo daba que hablasen. Lo lamento, amigos bautistas. Unos años después, el Señor dio al apóstol Pablo el significado del nuevo pacto. Cuyo significado era el significado de la cruz. Ahora vamos a repetir eso otra vez. Él tomó la iglesia entonces a la propia profundidad que solamente el Espíritu Santo la podía llevar. Al significado del nuevo pacto que entregó al judío de Tarso. Y esto completó el Evangelio. Yo quiero que usted entienda eso. Cuando leemos el libro de los hechos y las epístolas, está leyendo el cumplimiento total del Evangelio. La iglesia perdió su dirección a lo largo de los siglos. Y los tiempos de las tinieblas, de la oscuridad llegaron porque la iglesia perdió su dirección. Y... Pero al principio del siglo XX, Dios dijo, yo voy a mostrar a la iglesia unas cuantas cosas. Así que Él tomó a un hombre llamado W.J. Seymour, cuya piel era de su color. Cuya piel era del color suyo. Gloria a Dios. Lo lamento, caras pálidas. Fue el color de ellos que trajo el poderoso derramamiento del Espíritu Santo que tocó a todo este mundo. Alguien debe de exaltar. Dicen que más de 500 millones de personas, 500 millones, no sé quién identificó ese número, no sé cómo llegaron a esa conclusión, dicen que fueron bautizados, han sido bautizados con el Espíritu Santo, desde el principio del siglo XX hasta este tiempo presente. Y este ministerio participó en cientos de miles que fueron llenos en todo el mundo. Y ahora el Señor, después de un periodo de tiempo, trajo de vuelta el significado del nuevo pacto, la cruz. Exactamente como lo hizo cerca de dos mil años atrás. Queriendo decir que la iglesia ha dado la vuelta completa. Escuchan lo que estoy diciendo. La iglesia ha llegado completamente. Hemos salido del desierto. Hemos cruzado el Jordán. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado Dios. Alguien debe de alegrarse en este lugar. y lo que él está a punto de hacer ahora yo creo va a hacer a los demonios temblar y literalmente desposeer a Satanás muy bien ahora bien habían salido del desierto el Jordán ya no era un obstáculo pero Jericó si lo era simplemente porque Dios haga algo no quiere decir que el enemigo no va a tratar de entorpecer lo que Dios hace él va a hacer todo lo que él pueda para tratar de detenerlo él va a causar todo problema va a llamar a todo demonio todo espíritu demoníaco todo ángel caído tenemos que detener eso que está sucediendo allí en Baton Rouge, Luisiana vamos, vamos, vamos gloria a Dios tenemos que detenerlo tenemos que ponerle un fin tenemos que cerrar la puerta pero tengo noticias diablo aquel que está conmigo es mayor que aquel que está en este mundo aquel que está en nosotros es mayor que aquel que está en el mundo ahora para alcanzar esto para enfrentar a Jericó enfrentar las naciones paganas que estaban buscando destruir a Josué donde vio el sol detenerse él hizo que Israel hiciera varias cosas que rápidamente quiero resaltar lo primero fue que no había ninguno de los hombres o varones circuncidados en el desierto que era una señal física del pacto de Dios con ellos yo no voy a entrar en detalles ahora no no es necesario pero la circuncisión era una señal lo entendemos eso ahora de la muerte al yo porque había una separación de la carne y el derramamiento de sangre y eso escúchame bien piénselo hizo que el ejército de Israel que el poderoso ejército de Israel los hizo incapaces totalmente porque los guerreros los hombres poderosos fuertes los hombres de espada los hombres que la fuerza de Israel en lo que refiere la carne ellos fueron incapacitados por el dolor del derecho de la circuncisión ahora vamos a pensar en eso un momento Dios hizo que su ejército quedase totalmente incapacitado en frente del enemigo Él les estaba mostrando en ese momento que su poder no está en la mano que lleva la espada sino que el poder está en el nombre del Señor de los ejércitos el Dios de todos los ejércitos de Israel gloria a Dios si Dios está con nosotros ¿quién en contra de nosotros? una muerte al yo ese es el mayor problema que tenemos tenemos problemas entendiendo realmente lo que es permítame tratar de explicarlo usted es un yo yo lo soy también ellos también todos lo somos siempre va a ser un yo aún cuando tenga un cuerpo glorificado cuando suene la trompeta todavía será un yo ahora los ángeles no son un yo son espíritu nosotros somos carne así que nosotros somos un yo pero por la caída en el huerto del Edén por la caída el pelo bello de esta dama y el mío además el resto de ustedes damas que se han pintado el suyo se está poniendo gris cariño el de Francis nunca se va a poner gris si todavía hagan ese producto dile lo que yo dije estoy en problemas estoy en problemas alguien ayúdeme estoy en problemas saben Francis y yo hemos estado casados 63 años jamás el divorcio se ha mencionado el asesinato sí nosotros somos un yo y debido a la caída en el huerto del Edén Adán y Eva Pablo dijo que el cuerpo está muerto no quiere decir que el corazón cede y ya nos sepulta no es la idea la idea es que somos incapaces debido a la caída y la muerte la muerte espiritual de nuestro cuerpo nosotros somos incapaces de hacer lo que debemos hacer ahora deténgase a pensar un momento yo estoy seguro que en el capítulo 11 de éxodo me parece que es usted ha leído los 10 mandamientos no tendrás dioses ajenos delante de mí no tendrás imagen ninguna semejante a lo que está arriba en el cielo ni a lo que está en la tierra y no te inclinarás a ellas no tomarás el nombre de Jehová tu dios en vano no matarás no cometerás adulterio no hurtarás honra a tu padre a tu madre etcétera etcétera cosas simples no hurtarás si no es suyo no lo toque ahora un momento permítame molestar a algunos usted no tocaría ningún dinero de una caja registradora pero cuando van a hacer sus impuestos oh bueno escuché el sonidito un hombre me dijo en una ocasión yo no considero robarle al gobierno robar si lo es si lo es robar no importa si le roba al diablo es robar y Pablo dijo que si nosotros pasamos todo eso y llegamos al último no codiciarás ningún ser humano jamás ha sobrepasado eso eso quiere decir que quiere cosas que no necesita y lo que Dios demanda que nosotros hagamos debido a la debilidad de la carne no lo podemos hacer una de las cosas por las cuales el mensaje de la cruz es tan tan importante el doctor Gray me dio un libro un libro un librito no un librillo escrito por un profesor de un seminario bautista de años atrás y el hermano resaltó claramente y bellamente él no entendía la obra del Espíritu Santo pero en lo que tenía que ver con la cruz y como el yo es el problema y debe de estar escondido en Cristo no sabe que estoy en el Padre y Él está en mí y yo estoy en ustedes gloria a Dios y la única manera de como podemos vivir para Dios es estando en Cristo en Cristo y entonces el Espíritu Santo funcionará obrará en nosotros saben leí recientemente que la cosa más difícil para los nuevos cristianos escuchen esto lo más difícil para los recién convertidos y tal vez a los que tienen mucho tiempo también es dejar de mentir oh Dios eso llegó a casa puedo escuchar wow dejar de mentir señor como digo yo todo esto le pregunto al pastor ¿cuántos tienen su iglesia? es como el amigo afroamericano que pastoreaba en Pulton, Michigan alguien le preguntó ¿y dónde usted pastorea? él no quería decir Pulton, Michigan entonces dijo ¿ha escuchado Detroit? sí, sí bueno va a ir cerca por ahí estaba mintiendo ahora los pastores blancos nunca hacen eso alguien dice ¿y a quién está engañando con eso? ¿a quién va a engañar con eso? el yo la circuncisión se trató el yo le estaba diciendo a Israel tienen que estar en el Señor o no van a sobrevivir y eso es lo que es el mensaje de la cruz de eso se trata de entender que solamente puede vivir esta vida y tener las bendiciones de Dios como debe mientras está en Cristo y permanece en Cristo y entiende eso y no vive para Dios por medios de la carne no lo puede hacer y lo segundo debería de tomarme todo el mensaje en cada una pero no tengo el tiempo número dos la Pascua no habían tenido una Pascua desde que estaban en Egipto todos los milagros tan maravillosos como fueron no los sacaron de Egipto la Pascua lo hizo la sangre fue aplicada al poste y el dijo maravillosa situación cuando yo vea la sangre pasaré de vosotros bueno el juicio viene todo estará ahí los que rejecutaron los que refusieron oh pecadores hasten déjame venir y Él va a va a sobre ti póngame esa estrofa ahí arriba por favor cuando veo el sangre cuando veo el sangre cuando vea la sangre cuando vea la sangre gracias a Dios que la sangre fue aplicada la sangre fue aplicada la sangre fue aplicada en los postes de mi corazón y su corazón la sangre derramada del cordero la Pascua un cordero murió y le quitaron la piel fueron instruidos a cortar el espinazo con un cuchillo de gran filo y abrir la carne y si había al menos un poco de descoloración entonces tenían que abandonarlo y buscar otro porque tenía que ser sin mancha porque aquel que estaría en aquella cruz gracias a Dios sería sin manchas alabado Dios le estaba yo diciendo al pueblo en el mensaje de la cruz recientemente que antes de la cruz debido al hecho que la sangre de machos cabríos no podía remover el pecado sirvió como una medida provisional pero no podía remover el pecado y cuando los creyentes morían todos antes de la cruz todos los que leemos en el antiguo testamento no podían llevarlos al cielo ellos descendían al paraíso millones no sé cuántos todos porque satanás todavía tenía proclamación sobre ellos y cuando jesús estuvo en aquella cruz los líderes religiosos de israel se acercaron y al pie de la cruz lo atormentaron le maldijeron diciéndole si eres el hijo de dios desciende de esa cruz yo no sé si las personas en el paraíso podían escuchar eso no probablemente no pero si lo hubiesen podido escuchar hubiesen llegado y gritado por favor no desciendas no desciendas de esa cruz porque si lo haces estaré aquí en este lugar para siempre porque era la cruz que nos iba a libertar gloria a dios aleluya cuando jesucristo murió en aquella cruz el calvario lo primero que el hizo fue descender al paraíso y abrió aquella puerta y dijo satanás dame las llaves del hades y la tumba gloria a dios y el libertó a los cautivos y desde la cruz cuando el creyente muere instantáneamente va a estar usted con el señor jesucristo él estaba diciendo a israel tu seguridad y poder está en la sangre derramada del cordero iglesia su poder está en la sangre del cordero número tres la biblia dice que el maná se detuvo después de cuarenta años se detuvo y ellos tuvieron que comer el fruto de la tierra lo cual era un tipo de la palabra de dios la palabra de dios y eso debe de ser israel debe de ser israel moisés acababa de escribir génesis éxodo levíticos números y escribiría y había escrito bueno de autonomio el pentateuco pensemoslo y israel a israel se le dijo que era toda la palabra de dios que tenían hoy en día la tenemos toda alabado dios la tenemos toda yo no quiero que levante su mano algo pero cuantos acá han leído la biblia completamente cuantos lo han hecho cuantos han leído la biblia completa está bien señor yo lo creo me doy cuenta de que usted lo ha hecho piensen en eso la palabra de dios bueno es que yo no recibo nada cuando leo bueno sea salvo y entonces si va a recibir y yo voy anexar algo acá yo creo que la biblia de estudio del expositor está ayudando a personas a entender la palabra de dios como nunca la han entendido en la historia o en su vida gloria a dios ahora ya se me está terminando el tiempo pero , aunque ya 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 Lo último, primero que nada tenemos el yo, en segundo la sangre, tercer lugar la palabra y ahora se tiene el mayor de todo o lo mayor de todo, Josué mirando a Jericó, aquellos muros tan gruesos, preguntándose pero y cómo, cómo es que vamos a tomar control de esta ciudad, cómo lo vamos a hacer, él estaba caminando solo, más allá de aquel lugar, habían cruzado el río Jordán y él llega a un hombre y Josué dice, ¿estás con nosotros o con ellos? Y con quien él estaba hablando, era una preencarnación, una aparición preencarnada del Señor Jesucristo, gloria a Dios, aleluya, tiene que escuchar eso, una aparición preencarnada del Señor Jesucristo. Y él dijo, yo soy el capitán, Jehová de los ejércitos, el príncipe y ese ejército está hablando de un batallón, el príncipe de los batallones, Josué, no tienes problemas con Jericó mientras yo sea el príncipe. Jesús, victoria sobre el yo, victoria a través de la sangre, victoria en la palabra, victoria por Cristo. Yo recibí un paquete en el correo hace un tiempo atrás, un sobre de manila y yo recibí una carta escrita en una escritura tal vez parecida a la mía y dos fotografías era de un amigo, un hermano latino él tenía su fotografía allí con su Biblia debajo de su brazo una buena vestimenta y decía, ahora yo soy un predicador del Evangelio la otra imagen era el mismo tamaño también pero era de él antes de él entregar su corazón a Cristo su pelo estaba hasta los hombros y no se había lavado parecía como que en semanas él estaba en las drogas cuando tomaron esa fotografía y allí estaba él antes y después y esto fue lo que él me dijo en su carta me decía hermano Swaggart yo peleé contra el problema de las drogas y él dijo yo sabía que estaba perdiendo y no podía parar y saben nos dicen que 150 americanos al día están muriendo de sobredosis de las drogas 150 150 al día eso es un número astronómico más de mil en una semana la mayoría jóvenes varones hembras en la flor de su vida piensen ustedes en eso realmente las ataduras de las tinieblas algunos que me están viendo a través de la televisión ahora mismo están atados a las drogas y no se pueden detener no pueden parar han estado han estado en un centro de rehabilitación en varios de hecho y nada ha funcionado no saben qué hacer este joven que era un hombre bastante grande mucho más grande que yo unos 6 pies 4 pulgadas y decía hermano Swagger yo tomé todo el dinero que tenía y dije bien yo tomé todo el dinero que tenía Gracias por ver el video. Yo hice mi conexión y compré todas las drogas que yo podía comprar con el dinero que tenía. Yo me iba a dar una sobredosis, me iba a matar. Porque no podía soportar vivir de esta manera. Y él dijo, mi madre había clamado a Dios por mí. Una y otra y otra vez. Y yo le había roto su corazón miles de veces. Y yo no sabía qué otra cosa hacer. Él dijo, yo compré todas esas drogas. La heroína. La cocaína. Y yo iba a alquilar un hotel económico y iba a darme una sobredosis y morirme. Pero su hermana. Su hermana, ella sospechaba que algo andaba mal. Y ella sintió en su corazón que él iba a hacer algo. Ella no tenía idea que él estaba planeando suicidarse. Así que ella se subió en un vehículo y condujo a una parte de la ciudad del sur de California. Y empezó a llegar a distintos moteles. Ella sentía que de alguna manera eso la iba a llevar a su hermano. Y así fue. Ella llegó a un pequeño motel. Ella tenía una fotografía de su hermano. La mostró a la persona que estaba allí enfrente. Que estaba allí, que trabajaba en las mañanas. Y le preguntó, ¿haya visto a este hombre? Él miró. Miró rápidamente. No, 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 no sé. Mírenlo más de cerca, por favor. Mírenlo de cerca. Le respondió, ¿sabes qué? Yo creo que sí. Ella le preguntó, ¿y él está aquí? Ahora en este motel. Y me dijo, o le dijo que sí. Sí, él está acá. Y yo dijo, ¿en qué habitación está? Él le dijo, ¿y quién es usted? Le preguntó. Y ella respondió, soy su hermana. Ella, él le dio las llaves. Temblando. Y ella caminó a donde estaba, a la habitación. Y se paró allí pensando, oh Dios. Yo temo que él esté muerto. Ella abrió la puerta. Él no estaba muerto, estaba exaltando, alabado el Señor. Aleluya. Gracias Jesús. Él la vio y corrió y la abrazó. Y le preguntó, ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó? Y él respondió, yo vine aquí a morirme. Pero él dijo, esta mañana temprano, encendí la televisión. Y dijo, ese predicador estaba al aire, diciéndome. Well, Jesus got a hold of my life, and he won't let me go. Oh, Jesus came into my heart, came into my soul. I used to be oh so bad, but now I'm free and glad. For Jesus got a hold of my life, and he won't let me go. Él dijo, hermana, ahora soy salvo. Soy salvo. Y soy libre. Soy libre. Well, I'm free from the fears of tomorrow. Well, I'm free from the... Guilt of the past. Lo estoy probando, lo estoy probando. Well, I've traded my shackles for a glorious song. Well, I'm free. Praise. Vamos, alguien. Alabado Dios. I'm free at last. Well, I'm free. Yeah. I'm free. Khi say anh thường, hay nhận về em. Mong khỏa lấp những ưu tối. Khoảnh khắc về đêm, nghe lại bài ca ngày xưa cũ. Ta hát về nhau, nhớ những giấc mơ ta từng ước. To tát về sau, và đó là khi mà anh dần lị là không làm chủ chính mình. Thấy không gian trở nên tồi tệ, mọi thứ bao phủ chính mình. Em đâu còn như điều anh mơ, anh cũng tự nhủ chính mình. Nhưng mà thôi em nào ai giỏi mà đủ tính tình. Chẳng thể vươn tới được cảnh cao dù anh có nhã ý trèo. Trong cơn say mọi thứ cuồng quay, anh trở thành gã trí phèo. Yêu chân thành là không thay lòng dù em có như thị nở. Ý anh là em như cô tấm, nhìn em như thị nở. Đêm vàng nàng, ngón tay sám vàng vì đốt cả bao thuốc lá. Căn phòng chung ký sữa nồng ấm, bây giờ sao bút giá. Một thói xấu mà anh đã quen khi em không ở bên lâu. Anh thường ngồi trong một góc tối nhậu suốt cả đêm thâu. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cố gắng mỗi khi đau. Em mang con tim anh đi đâu, điều gì tròn váng để xứng đáng ướt mi nhau. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cố gắng mỗi khi đau. Em mang con tim anh đi đâu, điều gì tròn váng để xứng đáng ướt mi nhau. ¡Suscríbete! Tương tư chiều cuốn cuộc đời theo hướng mặt trời xa đi Tương tư chiều mặc kỷ niệm ôi còn gọi ta chi Biển tình dù bao la nhưng mặn chắc đắng Và biển anh không xứng là biển xanh Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng Yêu yêu là xuống cả địa ngục Vì đã chót tim như là xuân diệu Yêu là chết ở trong lòng một ít Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Y él contó, hermano Swaggart, Ahora soy un predicador del evangelio Ya no soy un adicto Sino que soy lavado por la sangre del cordero Permítame decirle El mismo Cristo Que tocó a ese joven Tantos años atrás Ha tocado millones A lo largo de los años Y le puede tocar Y esto voy a hacer Le voy a pedir a los salmistas Que canten esa estrofa una vez más Y si usted necesita un toque de Dios Si hay una atadura en su vida Permítame decirle Lo que yo he tratado De decir el día de hoy Jesucristo es la respuesta Y él es la única respuesta No hay otra Eso es Es Cristo O morir Siempre ha sido de esa manera Y yo quiero que usted salga Yo no le voy a avergonzar Yo le doy mi palabra No le pido a usted Que sea miembro de nuestra iglesia Yo le pido a usted Que pida al Señor su ayuda En su vida Yo ni siquiera quiero saber Cuál es su problema Eso está entre usted y el Señor Pero yo quiero que usted Salga de su asiento Dios le ama Y Jesucristo murió En aquella cruz por usted Y yo quiero que pase Well I'm free From the feet Of the Lord I'm free From the hills Sing it one more time I'm free I'm free From the fear Of tomorrow I'm free From the hills Of tomorrow I'm free Vamos a cantar esto una vez más Adelante jovencitas Pasen El Señor les ama Espero un momento por favor El Señor está hablando A sus corazones Y a sus vidas No lo deje a un lado No lo deje para después La muerte está allá afuera La vida está aquí En este altar Quiero que pasen Quiero que pasen Mientras cantamos una vez más I'm free From the hills From the hills Of tomorrow I'm free From the hills From the hills Of the hills Of my blood I'm free ¡Gracias! 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 Just one more time. Just one more time, please. I'm free from the guilt of my death. Oh, I'm trading. I'm trading my struggles of glorious song. I'm free, praise the Lord, free and glad. Quiero que cada uno de ustedes miren al hermano Swaggart por un momento. Quiero que ustedes por televisión, por la radio, el internet, Facebook, quiero que me miren, por favor. Dios les ama. Yo quiero que ustedes entiendan eso, que Él les ama. Él les ama. Alabado Dios. No permita que el diablo le diga otra cosa. Dios le ama. Cariño, ¿cuál es tu nombre? Jamie, bonito nombre. En unos momentos, el Señor se da vuelta al cielo y va a decir, Jamie, acaba de llegar a casa. Así es. ¿Cuál es tu nombre? Y dirá, Carol, acaba de llegar a casa. Betsy, acaba de llegar a casa. Aleluya. ¿Cuál es tu nombre, cariño? Tabitha. Pinky. Me gusta ese nombre. Bonito. Bien. Alabado Dios. ¿Cuál es tu nombre, cariño? Carla. Cada uno de ustedes. Él va a declarar su nombre a los ángeles de los cielos y va a decir, ¿cómo te llamas? Greg. Greg acaba de llegar a casa. Alabado Dios. Y quiero que inclinen sus rostros y quiero que ustedes por televisión, en internet, Facebook, radio, yo quiero que inclinen sus rostros, por favor. Y quiero que digan esto después de mí. Y quiero que lo crean con todo su corazón. Ahora oremos. Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos. Yo vengo a ti. Yo vengo a ti. Ustedes por televisión, repitan con nosotros. Vengo en el nombre de Jesús. Vengo en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pecados. Pido perdón por mis pecados. La vida que he llevado. La vida que he llevado. Y las cosas que he hecho. Las cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Límpiame. Límpiame. Con tu preciosa sangre. Con tu preciosa sangre. De toda injusticia. 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 Con mi boca. Con mi boca. Yo confieso. Yo confieso. Al Señor Jesús. Al Señor Jesús. En mi corazón. En mi corazón. Yo creo. Yo creo. Que Dios resucitó a Jesús. Que Dios resucitó a Jesús. De entre los muertos. Y Él vive. Y Él vive. En este momento. En este momento. Yo acepto. Yo acepto. A Jesucristo. A Jesucristo. Como el salvador de mi alma. Como el salvador de mi alma. Y el Señor de mi vida. Y el Señor de mi vida. Y de acuerdo a la palabra de Dios. Y de acuerdo a la palabra de Dios. Que no puede mentir. Soy lavado. Soy limpio. Soy perdonado. Yo soy salvo. Alabado Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Thank God I'm leaning.